Hola, buenos días. Nos encontramos hoy con una grata noticia que tiene que ver con la proximidad ya de la construcción del gasoducto de Trenquelauque en América y es por eso que estuvimos trabajando el día sábado y veníamos manteniendo reuniones y demás con personal de la empresa Camusi y demás para ver los requerimientos y prepararnos para lo que va a ser ya la construcción de este gasoducto. En eso, junto con la Secretaria de Infraestructura, la arquitecta Luciana Marenzi, estuvimos recorriendo predios municipales que pueden ser probables para el acopio de materiales, es un gran caudal de materiales y necesitamos de predios de no menos de tres hectáreas y también lo que va a ser el cambio dentro de nuestro parque industrial de una planta o la construcción de una planta de distintas dimensiones y también trabajando sobre la parte legal y demás con respecto a los comodatos con la empresa. Por eso, en estos días vamos a estar remitiendo el modelo de convenio para la autorización al Consejo Deliberante, para la autorización a la firma y y bueno, gratamente empezamos a vivir este proceso. Particularmente la obra tendrá una longitud de 72 kilómetros, será a la vera de la ruta 33 con dos estaciones de reducción que en algún caso puede que tenga que ubicarse dentro de un predio privado. Esto ya los vecinos de Rivadavia lo han observado, de hecho he extendido en estos días una autorización o permiso para un estudio de ingenieros y agrimensores que estuvieron trabajando sobre los predios privados para que puedan presentarlos para ingresar. Y bueno, esto nos pone muy contentos a todos porque siempre, digamos, la respuesta que encontrábamos al servicio o la ampliación del servicio de gas de red en la Ciudad de América era la limitación que tenía la planta abastecida por tráiler que estaba en su máxima capacidad con 3.500 usuarios y de inmediato, digamos, la posibilidad de la conexión a la red o al gasoducto nos va a permitir una potencialidad o una escalabilidad de nuevas conexiones en la red existente y ya poder pensar en la ampliación de red en aquellos barrios que todavía no cuentan con la red de gas. Así que trabajamos en el sentido de prepararnos para la obra, creemos que para el año que viene, en un periodo no menor de 10 meses, se va a estar concretando y es por eso que también tenemos que preparar los programas municipales y demás para poder asistir a aquellos que todavía no tienen la obra de gas, que pasa por su vereda la red y es por eso que vamos a estar remitiendo una nueva línea de asistencia a través del Banco Municipal de Desarrollo Humano para la conexión domiciliaria de gas y también por el otro lado, también preparar los recursos humanos, lo que tiene que ver con gasistas matriculados y demás, que es por eso lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Tengo reunión particularmente con la inspectora jefe distrital, el inspector del área de formación laboral y la directora de nuestro centro de formación laboral para ver la posibilidad allá y en esto convocar a aquellos interesados para los cursos, los distintos niveles de gasistas matriculados para también poder tener ese recurso humano, esa mano de obra para que los vecinos puedan tener esa oferta y poder llevar adelante las conexiones. Particularmente llegamos a este momento con la mayor de las felicidades, con el compromiso de preparar todo, de trabajar para que, Dios mediante, podamos, el invierno que viene, poder ya estar muy próximos a la conexión y poder disfrutar de algo que es una necesidad y un derecho que teníamos los rivadavienses, particularmente porque también esto mejora la posibilidad del abastecimiento a través de trailers o de camiones o nuevas conexiones para lo que tiene que ver para González Moreno y además para el desarrollo de lo que tiene que ver también con la producción y la capacidad instalada para nuestro parque industrial. La historia del gasoducto y la posibilidad del gasoducto, bueno, todos saben que desde el 2012 que no tenemos nuevas ampliaciones de red y fue en aquellos momentos donde se planteaba la limitante de la planta que hoy y el abastecimiento. Ustedes saben que vienen alrededor de 14 camiones diarios en temporada pico y eso requiere una gran logística para la empresa y lo que tiene que ver también con la limitación de poder pensar a futuro en nuevas conexiones. En el 2012 empezaron resoluciones, comunicaciones con la empresa, las imposibilidades técnicas y demás y hoy empieza a poder concretarse básicamente por todo lo que se fue desarrollando en el medio con inversiones de la misma empresa que permitieron empezar a conectar a General Villegas y lo que tiene que ver con esta posibilidad nuestra de pensar en la conexión desde Trenquelauken donde antes se analizaba directamente un tramo mucho más amplio con distintas etapas que nos dejaban, digamos, en el último lugar de la conexión. Muchas gracias a todos por la atención y bueno, esperemos encontrarnos o volver a encontrarnos con gratas noticias como esta.